Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garazul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza de porte, qué pelo bajo el filo tul. Pasó con su madre y me clavó muy hondo su mirar azul. Quedé como en éxtasis, con febril premura sigue la gritaron, cuerpo y alma al par, pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar.